bienvenidos a todos en el podcast de ideas de negocios y también a quienes nos ven aquí en vivo facebook youtube twitter linkedin twitch dejen sus comentarios saluden a nuestro entrevistado y bienvenidos a todos en industry tren en español este portal estadounidense que nos retransmite hoy me encuentro con homero sánchez él es director adjunto de anahuac online y director del hoberton school méxico en anahuac online y lo recibo con mucho gusto para que nos explique de qué se trata todo esto cómo estás homero te saluda miguel payares muy buenas tardes hola miguel buenas tardes saludos a ti a todo tu auditorio mucho gusto de estar aquí con ustedes un gustazo estimado mero platícanos un poquito de la anahuac online que está detrás de este movimiento estratégico una alianza importante quién es holberton lo estoy pronunciando bien lo estoy pronunciando mal explícanos un poco de qué se trata esta alianza quiénes son y por qué si nos puedes explicar con mucho gusto miguel pues mira soy director de la división de la universidad anahuac encargada de desarrollar todos los programas en línea anahuac online se funda en 1998 tenemos más de 23 años diseñando programas de primer nivel diplomados maestrías licenciaturas y hoy nos dimos a la tarea de buscar un programa con un estándar mucho más alto del que tenemos aquí a nivel nacional es un programa a nivel silicon valley para formación de programadores y desarrolladores de software es por eso que hicimos esta alianza con holberton school es una empresa fundada en silicon valley en 2014 cuentan con 25 campus alrededor del mundo y ofrecen un programa muy innovador donde no no utilizan maestro todos los programas se califican con el uso de inteligencia artificial y están formando con gran éxito a profesionales con un estándar muy alto que pueden ser contratados en las grandes empresas de tecnología oye me dejaste impresionado hasta calladito porque cómo es esto que califican con inteligencia artificial platícame un poco bueno para la audiencia que dice bueno quién es silicon valley es esta región allá en eeuu en donde se crean empresas como apple grandes corporativos del sector tecnológico bueno de ahí surge esta empresa holberton que hace alianza con anahuac online y platícanos un poco cómo son las clases mi estimado mero cómo es esta calificación a través de la inteligencia artificial que incluye la alianza entre la anahuac y esta empresa nos podrías detallar todavía un poco más con mucho gusto pues mira anahuac online representa a holberton school en méxico pensamos abrir unos 10 campus en la república mexicana recientemente abrimos el primer campus en mérida la primera generación de estudiantes iniciará el 6 de septiembre y hemos lanzado en línea el mismo programa y te platico un poco cómo cómo usan esta inteligencia artificial y la formación de programadores y desarrolladores de software a nivel mundial y más bien el trabajo que ellos desarrollan que ellos realizan es siempre en trabajo en equipo colaborativo siempre por resultados entonces holberton school ha diseñado un modelo donde no hay clases no hay maestro y todo es en base a proyectos al terminar el equipo los muchachos terminan el proyecto tienen un guía tienen un maestro que los guía pero no es una clase en sí misma sino es un trabajo de investigación y de desarrollo de software por sí mismos una vez que terminan el proyecto lo suben a una plataforma y hay un algoritmo que califica el código de programación para ver si está bien hecho o no y arroja en la cantidad de errores que tiene el código y una calificación ok ok voy entendiéndolo yo quisiera saber entonces si me permites las materias como cuáles son la oferta que ustedes van a tener ahí en en este en esta alianza van a ofrecer diplomados van a ofrecer maestría cuál es la oferta educativa de la náhuac online en este sentido número uno te voy a bombardear si me permites con algunas preguntas son como más de cinco y si no recuerdo voy recordándotelas mientras los tienes pero si me interesa saber va a haber alguna inversión de cuánto va a ser número dos cuál es la meta de alumnos también cuáles son algunas otras metas no sólo en alumnos o matrículas sino en otros que tengan ustedes otra es cómo está el sector educativo en el país el sector online y el sector tradicional cómo lo está viviendo la náhuac y si me permites cuáles son los indicadores que ustedes han notado que alguna persona que estudia en en la náhuac online o en general en lo online son más contratados hay algún capilla y algún resultado por estudiar y seguirse capacitando claro que sí miguel pues mira vamos a ofrecer un programa que dura 22 meses la primer parte del programa la mitad 11 meses son los conocimientos básicos de programación está destinado a cualquier persona que quiera aprender a programar no hay un requisito de estudios previos ni de experiencia se enseña los principales lenguajes de programación como c python java al terminar los primeros 11 meses después sigue otro periodo de especialidad donde ya pueden estudiar web development en front-end back-end machine learning realidad virtual realidad aumentada full stack o low level y algoritmos digamos que son las especialidades de las carreras del futuro en anáhuac online nos hemos dado cuenta que hay una gran demanda de este tipo de profesionales y que están muy bien pagados a nivel internacional para que te hagas una idea un egresado de colberton en eeuu el promedio de salario anual es de 104 mil dólares al año y gracias a la tecnología el día de hoy podrían ser contratados programadores mexicanos en estas empresas transnacionales y seguir trabajando desde méxico contando tu pregunta de la empleabilidad hay una altísima empleabilidad en estas carreras del futuro hay estudios del foro económico mundial donde habla de las necesidades de las carreras del futuro ya sabes son análisis de datos marketing digital obviamente programación ciberseguridad en fin en anáhuac online estamos buscando perfilar a nuestros egresados hacia las carreras del futuro perfecto en inversión en cuanto lo que lo que me decías perdón este perdón miguel me decías de la inversión pues mira vamos a hacer una inversión considerable queremos abrir 10 campus en méxico empezaremos en mérida seguiremos con aguascalientes guadalajara monterrey ciudad de méxico queremos abrir también en guatemala y pues claramente hay una inversión en mobiliario pues en instalaciones en personal y sobre todo en las licencias de software porque todo esto pues es como te digo se administra desde silicon valley y con esto garantizamos que la formación que damos a los estudiantes tenga un estándar internacional lo que te quiero decir es que es el mismo programa que estudian en silicon valley pero lo vamos a tener ya en méxico excelente y en español o en inglés también es en inglés fíjate que el el mundo de la programación es en inglés si es en inglés entonces por supuesto que vamos a apoyar a nuestros muchachos para que vayan perfeccionando su nivel de inglés y a lo largo de los dos años que estarán en el programa que salgan listos para el mercado un monto de inversión que me puedas compartir mi estimado es uno es público no es público mi querido miguel no te preocupes pero pues haremos instalaciones de primer mundo y con mucha tecnología de vanguardia para para tener lo mejor en méxico metas de alumnos más de gusto mira para septiembre 6 de septiembre arrancamos con 100 alumnos esa es nuestra meta y la intención es tener tres generaciones por año por lo menos de 100 alumnos en cada campus entonces bueno esperemos encontrar y estamos seguros de encontrar talento suficiente en méxico para satisfacer esta demanda internacional y sobre todo ofrecer a los muchachos una posibilidad de crecimiento estamos buscando el talento miguel y te quiero platicar otro otro aspecto muy importante estamos buscando vías de financiar el estudio de los muchachos para que paguen solamente el 20 por ciento de la colegiatura y el 80 por ciento de la colegiatura lo puedan pagar después será una vez que estén trabajando excelente esos ese tipo de esquemas creo que facilitan mucho homero sánchez director adjunto de anahuac online y director de holberton school méxico en anahuac online a mí me llama como atención como periodista este tema hasta una expansión internacional y están viendo guatemala inversiones en crecimiento me queda una duda las las aulas son para reunir a los alumnos porque como dices no hay maestros pero entonces bueno hay guías pero los alumnos van a estar ahí va a ser híbrido el esquema como va a estar permíteme agradecer también además de esta pregunta que tengo permíteme saludar a alma flores diana villegas marta claudia que mandan te mandan saludos dice que buena entrevista mon ferez gracias mi querida mon poncho dice que nuevo que gusto saber más de la anahuac online nos comparten donde podemos tener más información exactamente hacia allá voy mi estimado poncho cecilia en linkedin dice que tema tan interesante muchas gracias estimada cecilia y si hay becas nos pregunta y cómo acceder a estas becas tal vez te preguntaría yo mi estimado nero homero entonces preguntas finales costos cuánto cuesta esquemas de becas oeste un poco abundar en este tema de financiamiento y la otra que te preguntaba también estas aulas para qué van a servir va a ser híbrido o cómo va a ser este esquema de estudios con mucho gusto mira tendremos dos modalidades la primera es estudio 100% en línea que pueden esperar desde su casa o desde cualquier parte de la república la segunda modalidad es un es un modelo híbrido donde hay un espacio de trabajo colaborativo un espacio de coworking imagínate que es una cafetería un espacio cómodo para trabajar donde los muchachos se van a reunir a trabajar en equipo así van a ser los campus de anahuac online holberton que estaremos abriendo ya te invitaremos a la inauguración del primer campus en septiembre en mérida en la ciudad de mérida estás invitado querido miguel y en cuanto al costo del programa mira en eeuu y a nivel internacional el programa de dos años cuesta 50 mil dólares entendemos que para méxico es un costo muy elevado entonces anahuac online ha hecho un esfuerzo para traerlo en 25 mil dólares a méxico y ofrecer el 50 por ciento de beca a los primeros 100 alumnos que se inscriban en este programa adicional a la beca ofrecemos el financiamiento entonces más o menos para que te hagas una idea la colegiatura quedaría como en unos 10 mil pesos mensuales y con el ofrecimiento del financiamiento los alumnos pagarían entre 2000 y 2500 pesos al mes entonces pagarían 2500 pesos al mes durante 22 años y al terminar el programa cuando ya estén trabajando 22 meses cuando ya estén trabajando los muchachos entonces el costo del financiamiento sube un poco pagarán como 4500 pesos al mes pero estamos considerando que tengan trabajos muy bien pagados arriba de los 35 mil pesos en méxico y de ahí hacia arriba te digo a nivel internacional son son profesionales que tienen muy buenos salarios aparte aquí en méxico creo que nos destacamos por la innovación la creatividad creo que ahí hay una oportunidad importante a todos los que nos ven creo que la náhuac online pues está a la vanguardia con este tipo de alianzas están enfocándose si me permite somero en áreas en sectores en donde hay un potencial importante no sólo de crecimiento en diferentes industrias sino también para captar ingresos para las que las personas sigan mejorando su calidad de vida creo que están alineando a toda esta tendencia global la están entendiendo y qué bueno que hay estos esquemas porque la verdad creo que proporcionan una vía adicional para que la gente pudiéramos tener acceso a ellos pues arpega gracias dice genial a náhuac online el tema de becas es espectacular cecilia garza también creo que ya explicamos pues estimado mero te agradezco tu tiempo en esta entrevista te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por acá y claro que si nos vemos por allá en medida que tengas buen día mi estimado muchas gracias miguel nos pueden buscar en holbertonschool.com estamos a sus órdenes gracias holbertonschool.com perfecto muchas gracias buen día holbertonschool.com